jurisdiccional. La Procuraduría a través de la Fiscalía Especializada ha llevado a cabo la integración de diferentes averiguaciones previas, porque recordemos que esto es anterior de acuerdo al anterior sistema y varias de estas averiguaciones previas se culminaron a nivel de investigación ministerial, se llevó a cabo el ejercicio de la acción penal y bueno, fueron otorgadas órdenes de aprehensión en contra de varios exfuncionarios municipales y unos de ellos permanecen detenidos con formal prisión, algunos otros se han presentado el amparo respectivo, sin embargo se les ha dictado formal prisión también por los delitos que se les ha ejercitado acción penal y están en proceso, es decir, continúa el desarrollo del proceso de cada uno de ellos en los diferentes juzgados. De las 10 denuncias penales, si no me equivoco, procurador, ¿qué hay por parte de la administración? ¿Cuántas ya se concluyeron y cuántas órdenes de aprehensión se han girado? Bueno, hay varios indagatorios que ya, como lo decía, han concluido. No voy a decir el número, le puedo decir que son varias las que se han culminado y que se han consignado y son varias las que también se están integrando hasta este momento. ¿Y cuántas órdenes de aprehensión se han girado? Bueno, son varias, en contra de diferentes exfuncionarios, muchas de ellas se han venido amparando, se han presentado a las personas amparadas y han rendido su declaración, se les ha dictado el término constitucional de formal prisión y bueno, esperemos que se resuelva. ¿Una orden de aprehensión es de Roberto Pesquera? ¿Una de las órdenes es contra Roberto Pesquera? Así es. ¿Hay alguien en calidad de prófugo, procurador, como se ha mencionado, este tesorero? Así es. Está prófugo. No, procurador, solo me voy a contestar.